Regresamos con más información. Confama actualmente desarrolla en el municipio una serie de proyectos que benefician a los productores agropecuarios locales. Estos beneficios irían hasta los 15 millones de pesos. Estos beneficios que puedan recibir las empresas agrícolas que tengan afiliados a dicha caja de compensación se están efectuando a través de la plataforma AgroConfama. Queremos llegar con un producto muy bonito que tenemos, un proyecto muy importante que es el suelo. El suelo es el activo más importante que nosotros como productores del sector tenemos y es al que muchas veces menos atención prestamos. A través de Sabio, que es un aliado que tenemos en la plataforma, estamos ofreciendo un diagnóstico microbiológico del suelo. Es un análisis que trasciende lo físico y lo químico. Es entender esa vida que hay en el suelo y cómo a través de desbloquear esa vida, potenciar esa vida que hay allí, podemos hacer mucho más rentables y mucho más productivos nuestros productos, nuestros cultivos. Para los emprendedores agropecuarios locales, este tipo de acompañamiento es fundamental para hacer más productivo y rentable los cultivos que desarrollen. Nosotros siempre trabajamos todo como muy empíricamente, entonces no sé, pienso que abrir como la mente y abrirse unas otras formas de trabajar, otras tecnologías puede ser interesante para aumentar la producción o para sacar producción de mejor calidad. Uno trabaja para ver una rentabilidad y entre más tecnología, yo me imagino que más rentabilidad. Y así podemos cuidar más el medio ambiente, saber qué no se aplica, qué se aplica, todas esas cosas. Súper importante, súper productivo para nosotros mejorar el rendimiento y producir más, que es lo más importante para nosotros para poder dar trabajo a más personas. Nos ayuda como a concientizar más de qué cosas debemos no realizar en el cultivo o qué sí, para que también lo transmitamos a las otras personas, a los trabajadores que ellos no realicen o no hagan aplicaciones indebidas o cultivar mejor el ecosistema con cosas más sanas o más naturales que lo que nos ofrece muchas veces el mercado, que es más rápido pero menos efectivo a largo plazo. Pues invitarlos a que vengan, a que aprovechen acá, a que aprendan que realmente mejora la producción. Realmente no todo es pérdidas como en el campo, que uno siempre ve muchas pérdidas y deja el cultivo de lado, deja el campo de lado y la invitación es que podemos aprender mucho más y realmente hacer esa unidad productiva, productiva, valga la redundancia, y no dejar el campo de lado, que más bien aprendamos y no dejemos el campo de lado. La invitación es a las empresas locales a que se acerquen a la caja de compensación CONFAMA y soliciten este beneficio que están ofreciendo. Empresas afiliadas a CONFAMA pueden acceder completamente gratis a un diagnóstico de la salud del suelo, es tomar una muestra, hacerle un análisis desde lo microbiológico como te comentaba ahorita y recibir una retroalimentación de cuál es ese estado, qué vida, cuáles son esos bichitos, por así decirlo, que tenemos. Si estamos interesados en hacer un acompañamiento hacia la transición, hacia la regeneración de ese suelo, vamos a poder tener un acompañamiento en el que CONFAMA subsidia hasta el 80% del valor de ese acompañamiento durante un año. Es un valor aproximado de 15 millones de pesos a estas empresas que estén afiliadas a la caja de compensación familiar.